Fresh, ma, el San Martinense, pa'l mundo entero Toda la plata, berraco deportivo, de la visera en la zapa Ando con la rocha ma' guanaca, la mama enrola, prende, fuma y se arrebata La llevo pa' lo oscuro y se pone demoniaca Toda la plata, berraco deportivo, de la visera en la zapa Ando con la rocha ma' guanaca, la mama enrola, prende, fuma y se arrebata Y se pone demoniaca Toda la plata, toda la plata, enconjuntado y al lado en la percansa Tranqui suave, 120, mucho más que tranca Los nevias, todos rindos, ni los giles nos la bancan Coronamos la vuelta, no se corta la racha La guasuncha, pura cumbiancha, cintura estrecha y la burra ancha La verdadera cacha, los pibes chorros, con damas gratias, pura pa' la ancha Me fui al garete, con una garrota Agilguero que se mete, juro que lo hago en pelota Tres chatos, dos berret, y de una explota En caso de un recombeta, ya son regato con bota Fui meteo en la nave, con una par de locas Agil le cabe, por eso es que toca Ella se tira de pico, y vos te vas de boca Que estamos los que saben, y la hacemos más que cortar Toda la plata, berraco deportivo, de la visera a la zapa Ando con la rocha ma guanaca, la mamonra la prende Puma y se arrebata, la chopa al oscuro y se pone demoniaca Toda la plata, berraco deportivo, de la visera a la zapa Ando con la rocha ma guanaca, la mamonra la prende Puma y se arrebata, la chopa al oscuro y se pone demoniaca Fresh ma, el san martinense, pa'l mundo entero Fresh ma, lavando un par de palos Con Samael en la secta, con diplomacia de la forma más correcta Fresh ma, lavando un par de palos